Bueno, este proyecto… ¿Cómo arranca Alejandro? Es una… primero conocer la obra, entender la obra y musicalizar la obra. ¿Cuánto tiempo llevó y por qué se te ocurrió seguramente hacer este tipo de música y este tipo de conciertos y dejar plasmado todo esto? Buena pregunta. Yo venía desde antes de Salamone componiendo discos y temas arquitectónicos. Venía por ese lado, pero no sabía que me iba a encontrar con un ingeniero, un arquitecto que plasmara en imagen también lo que yo venía haciendo. Y fue medio como una hermandad, o sea, se plasmó una cosa con otra, como que nos encontramos. Yo venía por un camino buscando eso que no tenía nombre, que era mi nombre en todo caso, eran los discosolistas de Alejandro y no venía así. Y de pronto un día me encuentro con una foto de la obra de Salamone sin conocerlo. Y a partir de ahí hubo como una especie de antes y después. Y sentir que la obra representaba lo que yo estaba tocando. Entonces dije, ¿por qué no hago la prueba de componer un primer tema para lo que es la obra de Salamone? En esa época elegí, que ayer se pudo ver el tema, el tema del ángel exterminador. Y funcionó perfecto. Cuando lo subí a los medios quedó sorprendida la gente, incluso la gente que seguía a Salamone me decía, nunca encontré algo que le dé movimiento a la escultura. Había en una exposición de fotos una señora que me dijo, y un amigo también que no conocía la obra, me dice, es como si cobrara vida la estatua del ángel, como que siendo que camina con las baterías industriales. Y entonces a partir de todo eso dije, bueno, hay que hacer un primer disco. Y ahí tuve que empezar a estudiar a Salamone porque no quería hacer algo aventurado. Y tenía un background de leer cosas esotéricas respecto a numerología, a ideas bien concebidas de arquitectura y música. y eso me hizo el camino un poco más fácil de comprender el mensaje. Yo creo que Salamone humildemente necesitaba de esto y de alguna manera me vino a buscar. Porque se sentía eso, digamos, aunque suene algo ególatra, pero se sentía realmente haciendo el disco, se sentía como que había algo que quería que termine así, cada tema, cada obra, ese primer disco. Así que es una aventura, pienso yo, musical, que no tiene un fin todavía. O sea, está creciendo, está recorriendo un camino. Hablando de recorrido, tuviste que recorrer la obra de Salamone, tuviste la oportunidad de recorrer y seguramente vas encontrando cada vez cosas mejores. Sí, estar acá es la prueba de eso, amigo. Porque empecé desde donde empieza mucha gente que es de lo más conocido de Salamone. Y entonces, en esa época había ido azul. Pero cuando ves lo magnificente que tiene la obra y lo monumental que tiene, también empezás a investigar otros lugares que rodean eso y que también tienen obras igual o mejor o valiosas. O sea, para mí no hay una obra mejor que otra. Para mí son un mismo artista que está dejando mensajes y que cuando tiene un plano de dónde va a ir, sabe por dónde ir y sabe qué hacer. Dice, acá dejó esto, acá falta esto. Es como que cubre necesidades. Salamone se nota que es alguien que conoce el lugar y hace la obra para ese lugar. ¿Y conocías Pellegrini? No, no había venido nunca a Pellegrini. Sí había visto las imágenes y videos. Y en el primer disco hay un tema que se llama, que está dedicado a los palacios. Se llama Palacios Emergentes el tema. Y yo dije, bueno, en esa época, un primer disco, dije, voy a nuclear todos los palacios en un tema. Pero no podés hacer eso. O sea, ese tema fue una primer pincelada que está muy buena y ahí tenía imágenes del palacio de Pellegrini que lo puse junto con otro. Pero yo creo que ahora que estoy conociendo más la obra, voy a hacer más discos y más trabajos y voy a meter temas dedicados a cada palacio, incluido Pellegrini. Y bueno, contanos cómo es que te encontrás con una sobrina de Salamone. Bueno, esa parte la va a contar ella porque se encontró ella conmigo. A ver, Paola, cómo es, cómo fue todo. Bueno, buenas tardes. Nuestro encuentro artístico fue a través de nuestra curiosidad como familia. En mi caso, bueno, también varios integrantes de la familia nos enteramos de las composiciones creadas por el maestro Alejandro Minías. Y empezamos a concurrir a sus conciertos y, bueno, en una serie de tiempos, de periodos de entender cada vez más la música que él compone. Sobre todo hay un tema del cual yo lo escuché varias veces que se llama Gran Portal Circular, dedicado al portal del cementerio de Sal de Ungaray. Y cuando yo escuché ese tema lo pensé de manera vocal, porque está escrito de manera instrumental. Y después de imaginarlo con una colaboración vocal y yo siendo cantante, soy soprano, me acerqué al maestro a través de mensajes, después de haber ido a los conciertos, y le propuse de hacer esta participación en Gran Portal Circular versión vocal. Y así después pusimos en práctica las vocalizaciones correspondientes, después se grabó mi parte. Y bueno, esa es la relación, digamos, de inicio en este viaje musical en homenaje a mi tío abuelo. Y como dice el maestro, es una traducción en música de las construcciones. Es una música nueva, por eso son melodías nuevas, de géneros fusionados, industrial, clásico, futurista, porque hay sonidos muy nuevos, muy espaciales, muy futuristas, ambient también. Y también con esa pincelada oscura, dark, con esa pincelada seria, recta, digamos, en música, reproduciendo, representando las edificaciones. Y bueno, finalmente, el género lírico, que es mi participación. Darío, te quiero preguntar cómo surge encontrar a estas personas que, bueno, incluye la música, las obras de Salamone hechas música, y también una sobrina en lista de Francisco Salamone, nada más o nada menos, que, bueno, este evento toma fuerza por eso, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? Sí, justamente, Matías, mi primer contacto fue con Paola. Con ella tuvimos varias charlas. Simplemente ellas llamaron a la oficina y ahí empezamos a conversar. Y me acuerdo que eran unas largas conversaciones, que le íbamos por la rama, pero... Sí, 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 pero realmente atrapado. Sí, 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 pero agradables conversaciones. Y claro, yo le contaba de Pellegrini, ella me contaba de sus cosas, de la obra. Y bueno, así fue dándose el comienzo. Después, en el segundo paso, lo conocí a Ale, y ahí seguimos las conversaciones con Alejandro. Y bueno, así, de esa manera, conversando telefónicamente, a nosotros nos pareció muy interesante. Creo que nunca se había dado de tener esta oportunidad. Nosotros teníamos la arquitectura plasmada acá, teníamos gente que la visita continuamente. Emiliano está haciendo un gran trabajo en lo que tiene que ver con el turismo. Y en revalorizar esto, en incluirnos, en comunicarnos y conectarnos con nuestras localidades. Pero siempre referido a la visita de un lugar, ¿no? Claro. Esto me parecía que era algo más, algo que le pone lo que llamamos esa plusvalía, ese plus que le agrega a la obra poder sincronizarlo con la música. Eso me pareció muy interesante y, a su vez, raro para Pellegrini. Bueno, lo habíamos hablado con el maestro, que a veces no estamos acostumbrados a esta música. Pero, ¿por qué no permitirnos poder ver? Porque yo creo que Salamone Music es una experiencia que hay que vivirla. Porque tiene que ver con las proyecciones, tiene que ver con la participación de Paola, tiene que ver con la ejecución de Alejandro, de todo lo que hace con sus pedales, con la música. O sea, tiene que ver con un todo. Por eso, la gente que tuvo la oportunidad de verlo ayer, creo que es la que mayor provecho le sacó a toda esta cuestión, que es combatirlo. Alejandro, el tema que lo destacaste ayer en el concierto, lo destacás ahora, ¿cómo es la música de la arquitectura? Porque para componer seguramente tenés que entrar en detalle a cada una de las obras. Sí. De las obras de arquitectura, ¿tenés cercanía con la arquitectura o sos músico y te gustó esa parte? No, cuando uno tiene que ver un poco con la respuesta de acá de Darío. Cuando manejás pedales de efectos y trabajás patrones de música, yo trabajo mucho con... Patrones de música son notas que tienen un número. Y siempre trabajé en tratar de que eso que está grabado acá le conteste a esto. Y después otra cosa se va sumando y le va contestando a las dos. Y así, todo eso es arquitectura musical. Y te vas formando y son muchos años de hacer eso. Y entonces es como que hay algo en el arte, en la música, que si estás listo te pide más y podés responder a eso y das el paso. Y lo de Salamone fue como justamente una ayuda para mí, de comprender la arquitectura y que tampoco es tan difícil porque la arquitectura de Salamone sí es complicada, pero es muy tangible. Tiene números, tiene símbolos. Hoy hablábamos de eso con Miriam, yo le contaba que no es imaginación mía. Son cosas que él quiso plasmar y que las puso bien claras en cada obra. Las tríadas, los números en las baldosas, las séptimas todas destacadas. Si vos caminas por acá, por Pellegrini, por la vereda, vas a ver que hay seis líneas blancas y la séptima línea está desarmada en cinco partes. Y así sucesivamente. Y si vas a mirar la torre o miras todas las costillas que tiene, siempre las divide de a tres. Eso en música está muy claro. O sea, entonces ahora puedo componer un tema que nunca tuvo el Palacio Municipal de Pellegrini y puedo hacerlo. Pero así fue con lo otro, con lo demás. Sí es un intercambio y es tratar de aprender y es un trabajo difícil para mí de no poner lo que a mí me gusta sino poner lo que debo poner en el tema. Porque si yo hago un rock no encaja con nada, digo. Pero tengo que tratar de hacer algo que tenga un ritmo, una melodía y que tenga esa arquitectura. Y eso es lo que pasó ayer en el concierto. O sea, fue un concierto de arquitectura musical y yo creo que eso se entendió y que la gente no hace falta que sepa música, el oído, el ritmo. Con el tiempo, obviamente, como dice Darío, fue una experiencia para los que estuvieron ahí. Pero con el tiempo, si escuchás los temas, lo empezás como la obra. Si te parás a verla varias veces, empezás a entender que eso habla con vos. Así que mi regalo, digamos, a esto es que cada ciudad que uno puede estar es ponerse a disposición. Estamos ahora, a partir de ahora, a disposición de Pellegrini para ayudar en lo que necesite desde el plano de investigación, que voy a empezar a plasmar cosas que vi, y desde el plano de restauración de documentos, lo que necesiten, porque yo también hago lo que es la parte digital y diseño y arte plástica y todo eso se unió. Así que la idea es que estemos a servicio para que la gente pueda entenderlo otra vez. Quizás un futuro concierto, el próximo año, cuando pueda darse, y llevarlo al nivel que sigue. Yo siempre trato de mejorar lo que hice. Alejandro, ayer uno de los temas trataba sobre el exilio. ¿Y le falta que le demos valor a Salamone? ¿Todavía no lo hemos descubierto? En muchos lugares sí. Además de no descubrirlo, todavía sigue escondido, detractado y se sigue dañando la obra. Hay lugares sin juiciar a nadie. Yo digo que a veces no es interpretación, es desinterpretación que hay. Y lamentablemente es así. O sea, porque esa persona no se puede defender hoy día. No está. Dejó su obra. Dejó algo magnífico que hizo en un año. ¿Qué podés decir de mal de eso? O sea, están viendo el palacio, la calidad de detalle, los símbolos de las manijas y de todo lo que hay. Un arquitecto común no te dice, te doy la llave terminado. Te das un edificio e incluso hay cosas que no funcionan. Así siendo nuevo. Y en esa época era todo magnífico. O sea, y hay que aprender de eso, digamos. Con respecto a lo que vos decías de ayer, yo creo que simplemente es una cuestión de estar en el momento justo, en el lugar justo y hacer lo que hay que hacer. De alguna manera es eso. Por eso yo creo que Salamone hay que no guiarse por videos o chats o cosas livianas dichas al pasar sobre alguien. Él dejó muy claro una obra. Y hay que, en todo caso, poner una posición de por qué no lo estudio. Y nosotros estamos para eso, digamos. No que nos creemos algo. Estuvimos trabajando en eso y la música lo demuestra de alguna manera. Lo que puedo decir yo a favor es que yo encuentro que en cada lugar que se vio Salamone Music, la gente encontró y descubrió esa hermandad que hay de música y arquitectura. Entonces quiere decir que el camino es el correcto. Después viene la familia y después viene la declaración de interés cultural. O viene el pueblo de Italia y me hace una nota que no esperaba. Quiere decir que hay algo que están viendo todos y está pasando lo mismo que a Salamone, viste. No nos olviden. Porque es medio como... El arte está todavía. ¿Por qué no lo aprovechamos? Paola, ¿sos de recorrer la obra de Salamone? La primera vez que tuve contacto fue justamente en Pellegrini, pero yo era muy chica. Yo ya conocí Pellegrini, pero era muy chiquita. No tenía prácticamente recuerdos hasta que empecé a recorrer la obra junto a Salamone Music. Y bueno, en estos dos años, tres años prácticamente que integro esta formación, sí, empecé a recorrer las obras y bueno, se me explicó bien toda la parte de historia de cada edificio. Justamente porque bueno, nací muchísimos años después, o sea que yo tenía la explicación de mi familia, de las obras que había hecho mi tío abuelo, pero otra cosa es ir y verlas. Así que estoy muy feliz de venir por segunda vez, pero ahora ya de grande a Pellegrini. Contanos, ¿qué sensación te dio y qué viviste en Pellegrini? ¿Sensación? La sensación es, yo podría decir, espacial, porque me sentí realmente como en el espacio al ver la plaza, la municipalidad, las farolas. Y después humanamente me sentí muy bien recibida, la calidez de los pellegrinenses y también sentí como una especie de familiaridad natural. Sí, eso es lo que sentí. Bueno, ¿qué viste de Pellegrini y qué sensación tuviste no solamente del palacio, sino de Pellegrini en general? De Pellegrini. Bueno, ahora vamos a ver el matadero. Vimos la Sociedad Italiana de Pellegrini. Bueno, también recorrimos las calles. ¿Y qué me falta? ¿El anfiteatro seguramente? Sí, sí, el anfiteatro lo he visto. El anfiteatro, muy original, hacerlo hacia el aire libre. La excelente comida en la terminal. Por supuesto, la excelente comida, excelente. Lamentada, si no, ¿cómo recorrer? Y sí, bueno, la gente que me recibió. Muy feliz estoy, muy feliz. Muchísimas gracias. Y Alejandro, ¿qué te encontraste con nuestro palacio municipal? Lo primero que, el primer vistazo mío fue justamente cuando bajé del micro y pasé por el hall de la terminal y detrás mío estaba la torre con el reloj de espaldas mirándome. Y dije, wow, Salomón, ahí está atrás mío. Y cuando crucé la calle hacia el hotel que íbamos, lo primero que vi que me impactó es que, no lo digo por compromiso, vi orden, limpieza, vi algo que me invita como, si me pudiera quedar más tiempo, me quedo. Y tranquilidad, que en Buenos Aires no hay. Y después, sí, lo de Salomón, siempre verlo en persona es otra vez ese shock de, wow, esto es muy grande, me tendría que quedar un mes para comprenderlo más, pero hicimos una buena recorrida con Miriam por dentro de las entrañas del palacio. Y eso, ver la mueblería, ver el estudio que tenía Salomón sobre el sonido también. Porque ahí está la acústica y ahí hay otro tema también muy grande, que eso no lo hace cualquier arquitecto. Y que le salga, porque una cosa es plasmarlo y decir, a ver, hacelo. Y estás hablando y te suena acá, viste. O sea, no, por eso es acertado la lección siempre de aprender más. Y eso me da más ganas de escribir temas que puedan hacer que la gente tenga la misma sensación de eso. Así que hay mucho material. Y una pregunta que te hago con respecto a las obras que has recorrido, ¿cómo se la trata a la obra? ¿Los lugares los cuidan? ¿Se dan cuenta que tienen un tesoro? Y eso depende de cada municipio, pero no depende ni siquiera del municipio, depende de toda la hilera de autoridades que tuvieron. ¿Y de la misma comunidad también? Sí, la comunidad que cuide. Sí, la cultura general. Yo acá veo en Pellegrini algo excepcional, muy europeo, que está bueno decirlo, de proligidad y de orden. No hay pibes tirando piedras, rompiendo cosas, viste. Y no voy a hablar mal de nada, pero cuando fui a Sult y me paré delante del Ángel que está abandonado, había pibes tirando piedras. Y dije, ¿qué pasa acá? Ahí hay que, tiene que estar el Estado o la gente del municipio presente cuidando. Y eso responde un poco que depende de cada lugar. Hay lugares que se cuida y hay lugares que se abandonan. Y así está ese lugar. Eso habla de... Puede no haber... Vos podés tener un alcanza humilde y podés tener poca plata. Pero en vez de comprar pintura podés comprar cal y podés pintar. Y va a estar blanca. Y si vos lo has chorreado, va a estar chorreado. Y si a vos te gusta verlo así, eso tiene un significado. Yo creo que la obra de Salamone hay que aprender de cómo hacen otros lugares cuando hay obras monumentales y legados y cuidarlas y no invadirlas tampoco. Saber cómo él quería que se vea eso en el tiempo. Interpretar eso. Hay obras de él que se tiraron abajo. Hay una obra en Malcarce que no está más. Que era la Plaza de la República, del cual hice un tema a pedido de ellos y lo hicimos para que se restaure. Y en el primer video 3D de eso, para que la gente vea cómo era, salió en el tema que pude escribir y que lo hicimos en dos años y todavía no se puede hacer. Quizás la obra, pero ya está el material para que se restaure. Y en Pilar hay un portal de un cementerio que se tiró abajo la cruz. Y se sacaron las ventanas redondas y se pusieron ventanas. Lo convirtieron en la casa de Tucumán, en el frente, digamos. Coloniales. Claro. Era Art Deco y era colonial, pero berreta. Pero bueno, es lo que pasa. Es asombroso cuando recorres los lugares, te encontrás con cosas adulteradas también. Paola hablaba de que se encuentra en el espacio, que se encuentra en el futuro. Y fíjate que en el 37 te entregó. Estamos en el 2024 y todavía los lugares alcanzan. Todavía los lugares están perfectamente diseñados para que siga funcionando. Claro, está el consejo deliberante con el tema de la acústica. Sí. Y la mueblería. Los muebles. Todo es de lujo. Todo es de lujo. Yo creo que es eso. Es un monumento vivo cada obra. Y es para que la gente de los lugares le deje ese legado a los más jóvenes y aprendan a cuidarlo, pase lo que pase. Culturalmente, en donde sea, tenés una obra para cuidar. Lo podés cuidar. El mensaje que queremos dar es que Salamone Music es restauración cultural porque no degradamos la obra, no hacemos algo que no corresponde, ni hablamos a la ligera. Y la música está hecha para durar, no está hecha para agradar, no es popular. Y la obra de Salamone tampoco, así que en eso estamos de acuerdo. No está hecha para desagradar tampoco, está hecha para invitar a abrir los sentidos, que es lo que él hizo. Pero Salamone también dibujaba, no era solo arquitecto, era un artista en todo sentido. Y me parece que el mejor homenaje que se puede hacer es cuidar su obra. Lo que puedo agregar es que hay planos de obras de él que se encontraron de casualidad en muchos lugares. Entonces eso habla de que hay que digitalizar eso, no manosearlo, porque es un documento físico que es antiguo. Es, si vos ves, la Yoconda está en un vidrio blindado, ni siquiera sabemos si está la original puesta y la verdadera está guardada, porque hay réplicas. Entonces es como cuidar lo que tenés y digitalizar y exhibir para que gente vea. Pero no enmarcarlo, ponerlo en un vidrio, por más bien que esté sellado, no. O sea, en eso me ofrezco también a los trabajos de digitalización, a ayudar con todo eso, a pegar imágenes, a restaurar textos que falten, los sellos que no estén o que no sean legibles, porque tengo material para ayudar. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Y realmente que nos alegra esto, que se ocupen de la obra y que seguramente van a ser ustedes propaganda de Penedini. Creo que va a ser así, ¿no? Sí, porque los videos de ayer, del recital, serán subidos a YouTube, serán editados, no estará entero, porque va a haber partes, como siempre lo hacemos, pero eso ya en el instante que se sube, se tarda tiempo en editar para hacerlo bien, para que quede para siempre, o por lo menos que quede algo de calidad subido, que la gente lo aprecio, que no pudo venir, y así invitar a los que no vinieron a estar un ratito adentro del Palacio de Pellegrini viendo un video de cómo fue. O sea, es como que están adentro con nosotros. Y quiero agradecer a la Intendenta y a todas las autoridades que estamos a su disposición, y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.